Bueno, simplemente, que mucha educación tienen ustedes, pero ya le había dicho a Triple A que no me enviara a ranchos como este. La verdad, ¿saben qué? Me sorprende ver tantos indios y indias juntos. Y a ti, payasito de crucero. Y tú, payasito de crucero. A los dos, van a saber... Van a saber... Van a saber... Van a saber... Van a saber quién es el número uno aquí. Y todos ustedes, quién es su madre. La suya. ¿Les gusta o no? ¿Les gusta? La suya. ¿Qué pasa con la suya. El número uno, me sirve la nariz y la害. и